Usted está en la intriga lo que me están contando aquí. Le ha mandado una historia completa. Una novela. Empecemos con nuestro invitado. Que hay algo de cierto en eso. Diputado Andiago Vázquez, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, bienvenido. Oiga, estábamos comentando aquí que, y antes de hacerle las preguntas que les queremos hacer, ¿se ha oído algo en la Comisión de Presupuestos sobre esta intención del Ejecutivo de modificar la ley del Fondo de Ahorro de Panamá? Mire, lo que sé es lo que creo que sabe la mayoría del país. El Gabinete, en muchas facultades constitucionales, aprobó que el Ministro de Economía y Finanzas presentara ante la Asamblea un proyecto de ley. Y lo que vemos por el título del proyecto de ley es que modifica al menos un artículo de la ley que crea el Fondo de Ahorro. Lamentablemente, y para mí es un error, ¿no? En medio de tanta incertidumbre, que es parte de los problemas que generan y la situación de la que ustedes estaban hablando antes de que yo pudiese entrar a la entrevista, el gobierno, sabiendo que esto va a salir publicado y que la gente lo va a ver y que lo puede interpretar, en vez de evitar esas interpretaciones, no dice nada, se hace el que eso no va a salir publicado, el que no ve, y el Ministro Alexander, yo espero que vaya hoy, porque ayer no fue y ayer ya estaba autorizado, que vaya hoy a presentar dicho proyecto y que al menos pueda el país, y por supuesto la Asamblea, ya entender el contenido del proyecto y prepararse para su discusión. Es una discusión que, por ver el artículo del que se trata, yo tengo una idea de lo que podría hacer, pero sería que era insuposición, y que un tema tan serio y tan delicado es un error, entrar a suponer cosas sin ver el documento, y creo que eso es un error de comunicación por parte del gobierno, que nada perdería, de forma transparente, en publicar el proyecto, o al menos haber dicho, oye, vamos a hablar de esto, y no simplemente tirar una gaceta oficial en este momento. Pero lo que sabemos es eso, lo mismo que ustedes, que hay una gaceta que autoriza al Ministro, que él debe estar autorizado, y que esperamos hoy, a partir de las nueve y media, que arranque el Pleno, o que debe arrancar el Pleno, él va a estar presentando dicho proyecto de ley. Ocurra que al final de esta historia es que hay temas de tanta trascendencia que el Ejecutivo ni el Legislativo ya en las postrimerías del quinquenio debieran debatir. Esto del Fondo de Ahorro de Panamá, que desgraciadamente es muchísima la cantidad de panameños y panameñas que ni siquiera saben que existen, ni en lo que es. Discutirlo y reformarlo en el mes de abril, en medio de una campaña electoral, como que no, no me parece serio. No me parece serio. No, y yo le agrego algo más, que van a ser el debate complejo, y no me quiero adelantar sin ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro. Y no me quiero adelantar sin haber visto el documento, pero yo les parto con una y se las dejo ahí nada más, y lo he dicho antes, no sé si la gente le ha puesto cuidado a lo que me ha dicho. Este gobierno plantea modificar el Fondo de Ahorro sin haber contribuido, como manda la ley al Fondo de Ahorro, en los últimos tres años. Entonces comencemos por ahí. ¿Cuál es la autoridad moral del gobierno para modificar nuestro Fondo de Ahorro del país? Solo han sabido sacarle plata, como lo hicieron en la pandemia, y no han sabido cumplir con la ley. Mire, o sea, no es un tema de que si pueden o que sería buena idea. La ley dicta un mandato de cuánta plata debe entrar al Fondo de Ahorro. Ese dinero en los últimos tres años no ha entrado, como revelan los estudios financieros auditados del Fondo de Ahorro, no lo dice ese servidor, pero ahora van a plantear modificarla para qué. Y eso es lo que habrá que ver, ¿no? Porque sin duda alguna, sobre todo en medio de la situación económica del país, yo creo que de más está hablarlo, aunque yo sí veo como uno solo ustedes decían, de meterse, explicarle un poco más todos estos temas que son complejos, pero yo creo que al menos sabemos que es básico que ahorrar es importante, que el país normalmente, digamos, no lo hace, y que desmejorar nuestros ahorros no es conveniente y menos en estas circunstancias. Diputado Juan Diego Vázquez, yo me voy al ámbito político. Milisa, ¿cuántos días quedan? Treinta y dos. Treinta y dos días. Treinta y dos días para las elecciones. Treinta y dos días. Diputado, creo que hablamos hace cuestión de tres semanas, si no me equivoco, en esta misma vitrina. Y para qué entonces yo le hice una consulta sobre, bueno, cuál va a ser la decisión de vamos, y más que de vamos, de Juan Diego Vázquez a la hora de trasladarle a sus votantes y a quienes creen usted por quién hay que votar para la presidencia. Este medio de comunicación, junto con el IPEC, publicó una encuesta muy interesante en la que dentro de todo el estudio hay una pregunta que se le hizo a quienes se decían ser independientes y hablaba sobre cuál candidato los identifica más o con qué candidatos se identifican más. Ahí aparece el señor José Raúl Mulino y aparece Ricardo Lomana con los de mayor preferencia y luego la opción ninguna en cuanto a la posibilidad de escogencia. Yo le pregunto, diputado, usted, como Juan Diego Vázquez, sabiendo la responsabilidad que tiene sobre el elector de este país, ¿todavía no va a decidir darle el apoyo a algún candidato o al menos señalar por quién hay que votar a la presidencia? Bueno, lo primero es que yo, para bien y para mal, no puedo ya dividirme de la coalición porque el equipo político que hemos trabajado, que hemos formado, que hemos reclutado, que estamos apoyando en esa dirección merece ese nivel no solamente de reconocimiento, sino de respeto por mi parte. O sea, la decisión política tiene que ser una decisión política común o del equipo, no solamente de mí como individuo ni como diputado. Y nosotros, en esa línea, lo que ocurre como lo he sostenido aquí a lo largo del tiempo, desde que incluso fundamos, por así decirlo, formamos esta coalición, el objetivo de la coalición ha sido muy claro y es llenar la asamblea, las juntas comunales y los municipios de candidatos o de personas independientes, honestas y trabajadoras, que lleguen a esos cargos a hacer las cosas bien. Eso, hasta este momento, no ha cambiado y no ha variado para además tomar en cuenta o analizar, apoyar públicamente una determinada candidatura presidencial. Por lo que yo no, simplemente es una decisión o una conversación que no hemos tenido a lo interno del colectivo. Claro, pero ahí, Juan Diego, yo me le quiero meter al rancho y no pidiéndole que quede la respuesta, si la quiere dar bienvenida sea, pero, fíjese que yo hablaba con dos oyentes, fuentes además, que me decían, yo sigo Juan Diego Vázquez y yo creo en Juan Diego Vázquez y me gustaría saber lo que piensa Juan Diego Vázquez sobre la opción presidencial, más allá de lo que vamos planteando en el juego político, que es la conquista de la Asamblea Nacional y de algunos corregimientos. Entonces, ¿usted qué le dice a ese seguidor suyo y de Vamos que está esperando su recomendación? ¿Por qué cree en usted sobre hacia dónde tiene que ir su voto? A ver, mira, me pasa mucho cuando salgo a caminar, ¿no? Con los candidatos en distintos circuitos del país, estuve en Chiriquí, he estado dando vueltas por todo el país apoyando a los candidatos que estamos buscando que lleguen a la Asamblea y a los gobiernos locales y la gente me lo pregunta cara a cara en la calle, o sea, que no es algo que sin duda tú no me estás trayendo un problema nuevo o que yo no conozco, nos pasa, me pasa bastante. Sin embargo, siempre la explicación es la misma, nosotros no estamos constituidos para eso y yo creo que precisamente por el nivel de incidencia que uno puede llegar a tener en la ciudadanía, uno tiene que ser muy cuidadoso, respetuoso y yo creo que medir el impacto que uno busca tener en la ciudadanía y yo en este momento no busco incidir en esa elección porque no es lo que hemos conversado, no es para lo que estamos hechos y yo creo que incluso en algún caso podría una cosa no voy a decir ser mutuamente excluyente de la otra pero son caminos distintos. Llegar a abanderar una candidatura presidencial no necesariamente puede llevarnos a garantizar las metas que nos hemos trazado por las que nos constituimos de llenar la asamblea y las juntas comunales y alcaldías de personas independientes honestas y trabajadoras. Diputado, siguiendo esa misma línea más allá del resultado que se puede llegar a obtener el 5 de mayo en torno a las candidaturas de Vamos tanto para diputaciones para alcaldías como para representantes ¿cuál es el futuro político de la coalición? ¿Ha estado en análisis ¿ha estado en planes poder llegar a ser un partido político de aquí en más o hay otro tipo de pensamiento en el grupo que lo fundó y además en las personas que se han ido sumando en los últimos tiempos? Bueno, mira sin duda es un tema que hemos estado conversando cada vez más llegando ya a la elección sin embargo todos llegamos siempre en medio de la conversación a coincidir en que poco vale la pena conversar sobre eso sin entender el presente y ese presente lo vamos a ver el 5 de mayo es decir y yo soy muy respetuoso siempre lo he dicho y creo que lo voy a tener que demostrar una vez más el 6 de mayo de la voluntad popular si el 6 de mayo como nosotros confiamos en Dios en el trabajo que se ha hecho tenemos un resultado electoral positivo sin duda alguna el país nos estaría dando una responsabilidad de sentarnos a analizar pasos hacia futuro pero si no no y además como ustedes bien deben saber porque sé que lo discuten ampliamente no es lo mismo sentarnos a pensar oye ¿qué va a ser de esta nueva bancada independiente nutrida con más diputados con nuevos diputados si gana este candidato presidencial o si gana aquel entonces yo creo que nosotros estamos esperando que estén realmente las cartas sobre la mesa que estén las fichas puestas para poder hacer un análisis sesudo y con conocimiento de causa antes que simplemente digamos jugar al cabala político y empezar a sacar cuentas o realidades de algo que no sabemos cómo va a resultar dependiendo de el 6 de mayo y luego de eso podemos conversar con más profundidad sobre el tema dependiendo de ese resultado presidencial y político también se definirá el futuro de Juan Diego Vázquez en la política los próximos 5 años o ya hay planes en torno al tema no no sin duda alguna yo también estoy esperando la misma situación yo creo que para mí sería irresponsable decirte aquí ahorita que yo quiero aspirar para un cargo o para otro sin ver qué va a ocurrir y te pongo un ejemplo mira muy interesante yo estuve estoy en el pacto estado por la justicia por parte de la asamblea y tuve la oportunidad producto de un ejercicio que hizo el pacto de escuchar a 7 de 8 candidatos presidenciales los 7 candidatos que yo escuché todos hablaron de un posible cambio constitucional unos de otra forma otros de otra unos con un planteamiento o una idea que lo generaría otros con otra pero que yo veo por ejemplo y aquí tratando ya como político esto no es un tema que hablo con la coalición ya por el estilo pero te pongo el ejemplo hay quienes hablan de convocar una constituyente en los primeros 30 días del gobierno hay quienes hablan de convocar una consulta por una constituyente si este país va a una constituyente un tema que a mí me han planteado muchos panameños de posiblemente bajar la edad presidencial de 35 a 30 lo que me habilitaría a mí a competir en el 2029 es decir en 5 años tenemos que estar de acuerdo que cambiaría completamente no solamente mi expectativa o mi prospección política sino también ese juego en el que el país se va a enfrentar en 5 años o esa decisión en 5 años de quien va a ser presidente de quien va a ser diputado de quien va a ser aquel y quien va a ser representante entonces pero de que de que sirve yo entrar en ese debate con usted o con el país si gana tal vez alguien que no va a convocar esa clase de discusiones o que la va a dejar en manos de la asamblea entonces toda esa discusión que plantea mil escenarios distintos por ejemplo ese que le acabo de mencionar va a depender enteramente de quien gane la presidencia de la república y en algún sentido de como esté conformada la asamblea nacional si pero Juan Diego hay algo que que uno que tal vez uno que trabaja en el tema internacional quiere trasladar a diario en programas como este todos hablan o la mayoría de una constituyente originaria o ya sea a través de una reforma constitucional con la asamblea establecida y ellos dan por sentado de que los resultados que va a tener ese constituyente van a ser bueno del país de las maravillas la realidad en Chile fue que Boric se gastó dos años tratando de cambiar la constitución establecida en una dictadura y no lo logró a pesar de que fue bandera en su campaña y a pesar de que el 85% de la población chilena quería un cambio constitucional la pregunta es ¿qué nos asegura nosotros de que una constituyente y una nueva constitución va a ser mejor que la que tenemos? nada pero tampoco nada nos garantiza que con un presidente terrible como el que tenemos el que venga o la que venga hace más que el que tenemos o sea yo creo que garantía nunca hay Gonzalo pero uno si nos ponemos a analizar no creo que sea el objetivo de este segmento breve conmigo el proceso político en Chile venía convulsionado y no olvidemos algo la elección de constituyentes se dio en un momento político convulsionado como la elección del presidente Boric pero los que estaban en ese constituyente no eran los partidarios del presidente Boric necesariamente y ¿qué ocurrió? se rechaza el primer proyecto gana en la asamblea una mayoría contraria ahora al presidente Boric y tenemos el mismo problema yo coincido con usted plenamente en que el liderazgo presidencial debe o sea va a incidir indiscutiblemente en la elección de constituyentes o en cuál es la línea de esa constituyente pero veamos el ejemplo en Colombia en los 90 el ejemplo de Ecuador con Rafael Correa es decir cuando un líder plantea ese proceso constituyente como una meta insignia con un camino y una orientación clara cosa que no ocurrió en Chile y todo el mundo metió lo que quería bueno o malo en la primera y en el segundo esfuerzo es cuando se pierde el objetivo y cuando las cosas terminan como están terminando ahorita que es que le votan en contra claro pero ahí Juan Diego pero ahí si lo interrumpo porque si bien es cierto los resultados que vimos en el ejemplo más cercano hablando de tiempos que es el de Chile una primera constituyente conformada por más de 200 personas personas que no tenían ningún tipo de grado político en su mayoría y luego una constitución redactada con un mayor grado político de quienes la estaban estableciendo la consulta es ¿tenemos a la gente calificada para redactar una nueva constitución cuando llevamos quejándonos año tras año de la asamblea nacional que tenemos? sin duda pero es que el problema de la asamblea nacional no es solamente que el país tal vez ha escogido mal año tras año sino que parte de lo que nosotros como coalición estamos combatiendo no en todas las papeletas hay gente buena por la que escoger Gonzalo no nos llevamos a engaños sin embargo en Panamá se plantea si es la paralela pues que es la que está contenida en la constitución habla de 60 constituyentes no sé qué tiempo tú tienes aquí pero conoces mucha gente tú me vas a decir a mí que no hay 60 personas serias y capaces para hacer ese trabajo por supuesto que las hay el tema es que compitan el tema es que consigan los votos el tema es que ganen pero de nuevo el liderazgo político que se va a establecer en el país a partir del 5 de mayo por decisión de los panameños es el que tiene que tener ese norte claro si es que va a escoger ese mecanismo de a dónde va a ir pero igualmente te pongo el otro ejemplo yo no soy partidario de que la asamblea tenga la capacidad de hacer las transformaciones que yo creo que la constitución necesita en materia particularmente por no decir únicamente en cómo se maneja el estado la parte orgánica de la constitución pero si el 5 de mayo Dios primero hay un cambio en la asamblea por producto de la elección ciudadana y se escogen excelentes diputados hasta de partidos políticos que vienen con otra forma de pensamiento podríamos hablar de esa posibilidad a lo que voy va a depender del liderazgo político pero yo no estoy seguro que no estoy de acuerdo con decir uno que no existe la gente para hacerlo y dos con que va a salir peor a que puede salir peor o que puede no terminar en nada claro pero yo creo que hay que intentarlo y lo más importante yo creo que hay que orientar al país y decidir como país que eso es lo que le llaman el proceso constituyente por eso la importancia de definir cómo lo vamos a hacer es primero ver en qué vamos a entrar en Chile se entró en discusión temas que en Panamá no deben entrar en discusión aquí lo que se ha hablado y lo digo por lo que escuché de los candidatos es entrar a ver la parte orgánica Juan Diego usted y yo sabemos que eso no lo controla nadie después que ese proceso constituyente inicia nadie puede garantizar qué temas se van a tocar y qué temas no y yo le digo porque a mí que me gusta la figura de la constituyente porque yo me pondría porque a lo primero que le van a querer echar manos al título del canal póngale la firma Juan Diego no usted porque usted ha demostrado ser una persona como diputado en su vida personal responsable pero lamentablemente los miembros de la constituyente llegan por elección popular y no por designación entonces ¿quiénes van a ganar allí? los más populares y no necesariamente los mejores a mí me preocupa que se le quiera meter la mano al título del canal porque si se la van a meter para mejorarlo aplauso pero eso no es lo que algunos promueven cuando hablan del título del canal por ejemplo no, yo estoy de acuerdo y yo lo entiendo plenamente pero yo creo que pese a que yo puedo estar de acuerdo en cómo llegan a las conclusiones que llegan yo sí creo que es sano sobre todo en este momento pues que vivimos a 32 días creo que dijo Melissa de las elecciones recordarle al país que más allá de nuestra nuestro análisis más allá de nuestra opinión que viene en el caso del profesor de Gonzalo viene documentada no viene del aire y punto la decisión sobre eso la tiene el panameño el 5 de mayo a la hora que escoja un presidente que escoja diputados que puedan que sean gente honesta y buena como usted me ha calificado y le agradezco profesor y de que quieran hacer lo correcto por el país pero decir que es que va a salir mal porque tiene que salir mal yo simplemente no puedo estar de acuerdo que hay otros mecanismos si los hay que hay otros mecanismos que garanticen el resultado de otra mejor forma si los hay que no necesariamente el cambio es necesario para que el país ande bien mire yo estoy de acuerdo que sean los cambios que es la única forma de que el país ande bien tampoco creo que sea la verdad creo que podemos andar bien con este documento que tenemos que tiene mil defectos pero que podemos ponerlo a funcionar y nunca se ha querido hacer de forma digamos íntegra diputado pero yo creo que el pueblo es el que tiene esa decisión en eso tenemos que confiar ¿en qué quedó la citación al ministro de economía y finanzas Héctor Alexander y al director de la DHAI Puglio Gracia a la asamblea nacional bueno como siempre pasa lamentablemente si bien esa citación encontró los votos en el pleno para haberse aprobada porque incluso debo decirlo vino promovida por los diputados del ala del gobierno yo entiendo que el presidente de la asamblea no le ha puesto fecha a esa citación y esas son las cosas que yo planteé en el reglamento como un ministro que está llamado a comparecer hace una semana o más al pleno va a poder entrar hoy en la mañana muerto de la risa a presentar lo que él quiere siempre yo lo he dicho como la asamblea permite que un ministro venga a hacer lo que él quiere y no que cumpla con lo que nosotros esperamos es algo de lo que yo creo que tiene que reglamentarse de una forma distinta en el reglamento de la asamblea pero eso ha quedado en nada porque seguramente el presidente de la asamblea no le ha puesto fecha a esa citación pero es que además yo vaticino que de darse el ministro le va a bastar con tener un amigo en la asamblea que apenas se rompa el quórum pida que se verifique el quórum para caer tumbar la sesión de citación o el interrogatorio entonces porque como es sabido el quórum no está en su mejor condición en estos últimos días en la asamblea y si no me equivoco nos quedan el profesor hablaba de mayo la constitución nos daría chávez en mayo y junio para que nos llamen extraordinarias pero decisiones ordinarias nos quedan creo que solamente 15 días Juan Diego ya todos hemos escuchado tu posición sobre el tema de la inhabilitación o posible inhabilitación de la candidatura de José Raúl Mulino y a tan solo 32 días de las elecciones vemos a una corte suprema de justicia pidiendo opiniones sobre el tema ¿qué debemos esperar que ocurra de aquí al 5 de mayo? Bueno mira yo pienso con el tema de la corte yo le he dicho siempre yo tengo una opinión en distintos temas como abogado como ciudadano como diputado pero yo lo que puedo esperar de la corte siempre y lo que espero de la corte siempre es que falle en derecho no quiero que falle como yo quiero quiero que falle en derecho aunque yo no esté de acuerdo yo he dado ya mi opinión en derecho al respecto no políticamente porque le he dicho yo creo que el candidato José Raúl Mulino y yo estamos en antípodas en una gran cantidad de temas y debo dejarlo claro yo no lo estoy apoyando ni nada por el estilo y ni tomar la decisión de apoyar a alguien creo que lo apoyaría sin embargo yo creo que en derecho y por la salud de la democracia del país él debe tener el derecho a correr como así lo ordenó el tribunal electoral en las condiciones que todos sabemos y yo solamente espero que aunque la corte no esté de acuerdo conmigo y mi opinión en derecho repito pueda tomar una decisión basada en derecho como lo ha hecho mil veces yo creo que yo soy el diputado que más voy a decir voluntariamente ha accedido a la jurisdicción de la corte para distintos temas a temas de ilegalidades en la sala tercera para veas data y la corte me ha fallado en contra varias veces y yo aunque no estoy de acuerdo cuando es en derecho me debo sentir al menos bien servido y yo lo que espero de la corte es eso que actúe en derecho que entienda las circunstancias en las que está fallando pero que haga lo correcto según la constitución y la ley Juan Diego ahora muchos políticos que estaban a favor del cierre del contrato minero de la mina se están lavando las manos como Poncio Pilatos y diciendo que la reducción de la calificación de Panamá no tiene que ver directamente con el cierre de la mina cuando la propia calificadora dice y da que uno de los argumentos para la reducción del mismo es el cierre de la mina ustedes hubo en contra del contrato usted asume algún tipo de responsabilidad sobre la reducción del riesgo de Panamá no yo creo que no es un tema de responsabilidad Gonzalo porque tú lo has dicho muy bien yo me manifesté desde el día que lo pude revisar porque me tocaba como comisionado la comisión de comercio en contra del contrato pero yo no redacté el contrato entonces votar en contra de algo que no estaba de acuerdo no es indigable a mí porque yo no redacté el contrato entonces yo creo que la responsabilidad primaria es de quienes estaban empujando el contrato de haber hecho un trabajo que a diferencia de lo que la corte planteó fuese al menos concorde a la constitución yo creo que esa es la primera parte de por qué porque hay que recordarlo en el país hubo marchas y hubo protestas y hubo manifestaciones pero el contrato murió o se fue la vida jurídica porque la corte sí lo declaró por entiendo recuerdo más de 20 inconstitucionalidades así que eso es lo que hay que hablar sobre cuando se analiza el contrato y esa es la responsabilidad de quien lo redactó y de quien le votó a favor sin tomar en cuenta esas consideraciones constitucionales y legales meramente el resto es hablar de otros temas yo creo que sí lo he dicho y lo dije en la discusión la posible salida de la empresa o de la industria porque al final lo que se hizo al final fue sacar casi que la industria minera del país va a tener efectos económicos eso no hay duda pero yo pienso y es lo que hemos visto no solamente de este porque esta es otra cosa cuando uno ve este análisis o esta opinión de la calificadora cuando hace la rebaja de su criterio porque como se ha dicho son tres y no es que hemos perdido el grado de inversión sin duda vamos en esa dirección ojalá no pero eso indica el ambiente la rebaja de esta calificadora cuando uno ve históricamente lo que se ha venido señalando en los últimos tal vez dos o tres años los problemas estructurales que tiene el país son muchos más y lo que y lo que queda claro y ahí lo ponía una de estas firmas internacionales la mina o lo que ocurrió con la mina más allá de la industria etcétera que tenía un valor por supuesto que nadie lo puede negar en el PIB del país en los empleos del país en la recaudación del país esa salida lo que ellos han hecho o han dicho es que el gobierno o el estado no está en buena condición de recaudar está gastando más que nunca de forma irresponsable y en vez de sumar digamos fuentes o de generación de economía o de riqueza para el país las está restando y yo creo que ahí sin duda alguna es un llamado a que el país se ponga de acuerdo y que deseamos qué hacer para generar esa economía que estamos por un lado dejando a un lado aunque al menos es lo que se ha hecho este tiempo bueno creo que ese es un tema que da para muchas más días de discusión que obviamente en medio de una campaña política perturba aún más ahora y bueno habrá que preguntarle a seguir preguntándole a toda la clase política de este país bueno cuáles son las salidas que tiene el país pero yo me quiero me he querido quedar con el argumento inicial de Juan Diego Vázquez es lo que le quiero preguntar porque yo le digo a mucha gente Juan Diego mira uno de los ocho va a ser presidente uno de los ocho o como dice Gonzalo que la pregunta le decía a Juan Diego con el endoso de Juan Diego o sin el endoso de Juan Diego con el endoso de A o de B con quien sea uno de los ocho va a ser presidente uno de los ocho va a ganar pero a mí me sigue preocupando la configuración del órgano legislativo porque ahí no es uno ahí son setenta y un diputados que hay que elegir en ese sentido la brújula de Juan Diego Vázquez y del grupo Vamos que está que le está indicando hasta ahora en cuanto a la configuración del órgano legislativo mira lo primero y de forma muy inequívoca que le puedo decir en mi opinión es que la asamblea va a estar mucho más fragmentada de lo que está ahora y que ningún partido o ninguna fuerza política va a poder mantener la mayoría es decir eso con lo que yo he tenido que lidiar por los últimos cinco años que es de un PRD con una super mayoría eso se va a acabar lo que sí puede pasar y tenemos que estar preparados para eso y tenemos que combatir eso cuando podemos que sobre todo el cinco de mayo es que recordemos que y eso es lo que yo he visto los malos diputados y tal vez más decirlo pero los malos diputados no están solamente en un partido político están en varios y desde varios e incluso en todas las bancadas y desde todas las bancadas se ponen de acuerdo para hacerle daño al país entonces lamentablemente contrario a lo que yo creo de la política en esta elección parlamentaria si tenemos que analizar que no importa donde sean electos A, B o C o D candidato lo que no debemos permitir o lo que debemos luchar en contra es que se pueda generar una mayoría de varias fuerzas políticas pero todas aliadas por el mal y yo creo que ahí es donde entra el que el ciudadano salga a votar así sea por su partido de preferencia pero busque nuevas y mejores opciones de las que hoy representan en la asamblea o representan en la asamblea los intereses tanto regionales de cada circuito como partidistas de cada partido político Ahora Juan Diego incluye hoy bueno hoy lo he reiterado no es que lo dice hoy por primera vez que la preocupación de Vamos es el nivel legislativo y el nivel municipal en ese sentido y ya finalizando con el tiempo que nos queda ¿cómo haría Vamos o cómo ha visto Vamos el panorama en el municipio de Panamá donde de 26 o 27 corregimientos hay una mayoría amplísima del PRD que no mi problema no es que sea del PRD mi problema es que hay n cantidad de representantes actualmente que llevan n cantidad de periodos religiendo 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 bueno la constitución y la ley se los permite ¿ven ustedes alguna posibilidad de que el consejo municipal de Panameño pueda modificarse? No yo sin duda nosotros sin duda vemos muchos espacios interesantes donde podemos lograr cambiar los liderazgos actuales por liderazgos innovadores honestos transformadores y con nuevas ideas tenemos candidatos en por ejemplo la 24 de diciembre en el área este tenemos candidatos en los en todos los corregimientos en todos los corregimientos del área norte circuito 8.5 del país y tenemos varios en el centro de la ciudad como en Bellavista en Betania en Juan Díaz en Parque Lefebre en Río Abajo entonces nosotros claro que vemos la oportunidad de que el consejo municipal sea transformado para poder hacer lo que lamentablemente este dejó de ser y es un contrapeso para el alcalde y que pueda jugar ese rol de que la ciudad se maneje de una forma distinta a la que se ha manejado que si bien yo no soy elector de la ciudad de Panamá viendo lo que estoy viendo lo que he visto los últimos cinco años no puedo estar de acuerdo ni con la gestión alcaldicia ni con la forma en que el consejo municipal ha parecido ser un aliado inequívoco del alcalde en vez de alguien que le diga alcalde en esto sí porque es una buena idea pero en esto no porque es una mala idea y eso requiere que tengamos ese rol de cambiar las juntas comunales pero usted lo ha dicho bien y hay que decirlo en este caso con apellido el PRD que es el que domina la gran mayoría de los espacios en el consejo municipal del distrito capital como de otros en el país ha establecido estrategias para incluso afectar a los independientes a llegar a esos puestos de elección incluso a la papeleta entonces no ha sido una carrera fácil pero estamos muy optimistas en varios corregimientos mi única confusión de lo que acabo de escuchar es que ayer o este fin de semana mejor dicho vi en el corregimiento de Ancón un candidato de libre postulación que está usando el logotipo de Vamos mire a mi en el caso del corregimiento de Ancón yo si vi recientemente a alguien utilizando más que los colores está usando como las formas en las que estamos comunicando yo le puedo dejar claro a usted profesor con la seriedad que me caracteriza nosotros en Ancón no tenemos actualmente candidato independiente y voy a explicar por qué porque creo que es válido que usted y el país lo sepan nosotros sí hicimos un proceso de reclutamiento que ustedes lo recordarán para poder buscar candidatos independientes a las juntas comunales de todo el país y si tuvimos aplicantes del corregimiento de Ancón del distrito capital y si tuvimos un precandidato al que estábamos apoyando Rodrigo Murgas que es un excelente profesional que ocurrió desde el primer día escúchelo bien profesor desde el primer día que arrancó la recolección de firmas hubo precandidatos sembrados por el actual representante y por el PRD y por aliados del PRD que fueron a recoger las firmas porque sabían la fuerza que puede o que podía tener un independiente aspirando a esa junta comunal que ha sido el patrimonio parece que familiar de una sola familia por yo no sé 20 o más años entonces para ellos impedir incluso que compitiéramos como candidatos pusieron a tres y hasta más precandidatos precandidatos independientes a buscar firmas le conseguían la firma porque hubo unos cuantos que en una semana consiguieron mil y pico de firmas otros casi mil firmas y luego casi que lo buscaban porque la junta solo quería que se mantuviesen dentro de los primeros tres y que excluyeran de los espacios en la papeleta a los verdaderos independientes como lo es Rodrigo el candidato que estábamos apoyando pero él como le explico en vista de esa situación no tuvimos la capacidad tengo que reconocerlo fue una de las juntas o espacios en el país en el que no legramos las firmas no alcanzamos las firmas y por eso nos hicimos a un lado pero tengo entendido que Rodrigo es hoy candidato suplente de Armodio Montaner que yo creo que es un proyecto interesante que le podría dar una nueva cara al corregimiento de Ancón que creo que había que analizarlo porque lo que sí no podemos es permitir el continuismo ni tampoco por supuesto que gente que no se ha comportado de la mejor forma políticamente quiero ahora decir que son honestos o buenos y así lograr el favor del electorado esa es la historia hasta donde yo me nací escuchando ese matraqueo señor González eso se llama matraqueo lo que lo que Juan Diego acaba de escribir que me quedó una sola pieza ese es el verdadero matraqueo político el corregimiento de Ancón desde que fue fundado producto de la reversión de esa área la denominada zona del canal ha estado en posesión de la familia vasca que parece como dice Juan Diego un territorio familiar un feudo un feudo entonces que pasa como en esta vuelta el grupo de de libre postulación que es como se llama técnicamente venía con fuerza a bueno lo que el señor hizo que él metió tres caballos y los tres caballos desplazaron a efectivamente a Rodrigo Murgas a quien conozco que fue alumno mío y no le quedó de cuarto no quedó entre los tres pero los tres que fueron promovidos por el actual representante bueno Rodrigo Murgas ahora como dice Juan Diego es suplente de Armodio Montaner que van en la papeleta de cambio democrático del panameñismo pero lo que acabamos de escuchar es el verdadero matraqueo político como impedir que la libre postulación tenga algún nivel de fuerza y demás bueno al final Juan Diego esto se resuelve con que la gente salga a votar el día de las elecciones y si quiere un cambio que lo produzca porque se produce voto a voto no de otra manera sin duda no nosotros estamos viendo la conformación ahora en los últimos días de la campaña de cómo van a quedar las elecciones en distintas juntas comunales y alcaldías del país y además nuestros candidatos nosotros tenemos la capacidad ya sea directa o indirectamente de apoyar candidaturas que vemos buenas y que vemos mejores que las de al menos en este caso por ejemplo la Junta Comunal de Ancón o de otras juntas comunales del actual o del incumbente y yo creo que como te decía gran parte del problema es quienes están ocupando esas sillas y que no podemos permitir que se mantengan allí y sin algún sentido con las estructuras que tenemos circuitales porque te digo eso en el 8-3 circuito 8-3 antiguo 8-7 tenemos una lista de diputados tenemos varios representantes entonces tenemos la necesidad y tenemos el empuje para ver cómo hacemos que Ancón se suma a esa transformación el diputado más votado en Ancón fue Gabriel Silva en la elección pasada entonces es un circuito que quiere votar por nuevas caras y nosotros o un congresista quiere votar por nuevas caras y nosotros tenemos la capacidad y la voluntad de encontrar cuáles son las mejores fórmulas y ver cómo se garantiza que tengan la oportunidad de competir y de ganar y de transformar la Junta Comunal Juan Diego muchas gracias por atendernos le voy a pedir algo usted sabe que le voy a pedir me voy a traer que Flor no quiere ay Dios mío mándeme aquí por el whatsapp mío los candidatos que vamos apoyan el municipio de Panamá porque yo creo que si ya ha llegado el momento de que nos preocupemos por el municipio de Panamá no porque sea ni más importante ni menos importante que el resto es que esa administra primero muchísimo recurso yo estoy a la espera de San Francisco porque San Francisco no tienen candidatos bueno pero hay que ver la lista no tienen candidatos no tienen candidatos en San Francisco bueno vamos a ver Juan Diego mandenme si yo le tengo que decir cuáles son los candidatos de la mafiocracia le digo lo mismo que le dije a Gonzalo usted está de más aquí si yo solo tengo que decir usted no sabe quiénes son yo estoy de más si no sabe quiénes son de la mafiocracia usted se lleva las cosas para su lado lo que le estoy diciendo a ustedes que usted quiere en un momento propuso decir por quién votar en un momento dijo que quería decir por quién votar y no quiere decir quiénes son los de la mafiocracia díganos otros para que la gente tome su decisión si usted y Gonzalo no saben quiénes son los de la mafiocracia usted cambia las cosas a su gusto y a su modo lo que yo quiero al menos es que usted diga quiénes son los candidatos de la mafiocracia para que la gente decida por quién puede votar Bernardo basta directamente si yo lo sé dígalo pero usted es el que tiene que decir 756 usted fue el que trajo la idea Juan Diego muchas gracias por atendernos muy amable mándeme la lista que la voy a publicar aquí ya no está ya se fue ya está nuestro invitado hace rato nuestro siguiente invitado señor Joey Vega como lo defiende Flor está desesperada tiene una desesperación Flor por verlo y escucharlo usted aquí de barbaridad don José Vega miembro de la campaña de Martín Torrijos quien ayer hizo un planteamiento Joey primero lo primero que interesante sería si nos puedes hacer una síntesis del planteamiento de Martín Torrijos ayer claro bueno no sin antes darle los buenos días a la audiencia de Panamá en directo básicamente lo que planteó Martín Torrijos ayer se resume en dos puntos uno hacer un llamado de atención a las autoridades que no es importante y la